Bienvenidos a Iron Maiden, este podcast no espera ser especialista en Iron Maiden, no espera ser exacto en todo, pero si espera demostrar que Iron Maiden es, ha sido y será una de las cuatro bandas más importantes en la historia de la música popular moderna. Bueno, Iron Maiden lo conocí cuando tendría yo cerca de ocho, nueve años, que era la edad en que conocí casi la mayor parte de los grupos que el día de hoy me gustan, creo que lo conocí un poco antes, no, de hecho lo conocí antes que los Beatles, conocí a Iron Maiden, a Queen, a Led Zeppelin antes que los Beatles, curiosamente, y definitivamente el álbum que escuché el primerísimo fue el homónimo Iron Maiden, que desde que empiezo dije wow, esta música no suena a hombres G, no suena a enanitos verdes, no suena a nada de la música que yo he escuchado, en ese tiempo escuchaba todo lo que era, lo que ahora se conoce como Rock en tu idioma, que era Lasky Dinarama, Nanitos Verdes, Víctor Manuel y Ana Belén con La Puerta de Alcalá, era la época de juguemos a cantar, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de música es la que yo escuchaba, pero entre mi papá y mi tío, su hermano, que ahora es mi padrino, entre ellos dos tenían ahí pues cassettes, en ese tiempo eran los cassettes, y uno de esos cassettes que tenían rondando por ahí en la casa de mi papá, era el de Iron Maiden, con Eddie the Hats en la portada, el dibujo yo creo que ha sido el más feíto de los Eddies que han dibujado, este, pero pues es el primero, eso ya me llamó la atención, dije ah ok, vamos a ver que tipo de música toca esta banda, que hace como portada a una calavera o un zombie, yo pensaba más que era un zombie o un tipo momia, así no, porque es la apariencia que da el Eddie the Hats, y como yo era niño y en ese tiempo siempre me han gustado todo lo que son las películas de terror y principalmente vampiros, y aunque me dieran miedo, era cuando estaba la época de las películas del santo contra las momias y todo ese tipo de cosas, pues claro que en un niño de esa edad, que le fascina ese tipo de historias, tras encontrar una portada de un álbum que tenga exactamente una momia y con una pose medio extraña, le llama la atención y puse en ese tiempo en la casetera de mi papá una grabadora que hace tiempo recordé por una foto que me envió, donde yo estoy niño ahí llorando, pero está esa grabadora, ahí escuché por vez primera a Iron Maiden y ese fue... y ese fue mi deleite, fue mi deleite descubrir a Iron Maiden en cassettes, con una calidad quizás no la más alta, pero sí la calidad musical que ellos ya en ese momento dejaban descubrir a un niño de ocho años, escuchar Iron Maiden, escuchar Prowler, escuchar Running Free, escuchar Phantom of the Opera, escuchar Transilvania, Transilvania fue... yo empezaba también a hacer mis pininos en la guitarra, eso yo un poquito después, como a los nueve años, diez años, empecé a hacer los pininos en la guitarra, y entonces empecé a practicar con Transilvania toda, toda la tarde, quizás en esos momentos... bueno, yo tengo algo así extraño, no sé, creo que a todos los músicos nos pasa, cuando tienes una fijación con una canción y la quieres dominar, la quieres sacar, la quieres practicar, es... llegaba yo de la escuela, agarraba mi guitarra, o la de mi papá, no me acuerdo, y empezaba a darle a Transilvania tantas veces fuera, porque entre más le daba a esta canción, más descubría, más descubría que las apariencias auditivas engañan la primera vez que la escuchas, y empecé a darme cuenta del punteo que utilizaba, empecé a darme cuenta de los tonos, que todas las canciones de Iron Maiden hasta el momento, Iron Maiden, perdón, las he sacado de oído, y para mí era un logro, ¿no? Obviamente, ya cuando sabes un poco más de música, te das cuenta que sus progresiones eran de las más sencillas, pero qué forma de hacerlo sencillo espectacular, casi todas las canciones estaban en mi, re y do, Transilvania, obviamente, no escapa de esta construcción, pero yo no sabía de eso, yo solamente sabía que era una gran canción, y disfrutaba tocarla en la guitarra por horas, por horas, literalmente hasta que me quedaba dormido con la guitarra, y mi madre se molestaba, decía, no tienes novia, pero no dejas esa guitarra para nada, y así era, así era, yo nunca fui de los que fueran populares por tocar la guitarra, porque en ese tiempo el que era popular tocando guitarra era tocando esas canciones que definitivamente no me gustaban tanto, pero, pues, claro, que a mí no me importaba el hecho de ser o no ser popular, a mí me importaba tocar las canciones de Iron Maiden, tocar Transilvania lo más parecido posible, pero, nada que ver cuando me topo el reto de tocar Phantom of the Opera. Todos los cambios, toda la métrica, toda la estructura musical que yo no estudiaba por teoría en ese tiempo, lo estudiaba auditivamente con Iron Maiden, acerca de las cuadraturas, igual Led Zeppelin, todo lo que era el conocer los tiempos de cuatro cuartos, tres cuartos, yo lo escuchaba y lo descubría con estas grandes bandas llamadas Iron Maiden y Led Zeppelin, pero, principalmente para los riffs y para todo lo que era la habilidad de la mano derecha en la guitarra y un poquito de la izquierda, yo que soy diestro para tocar la guitarra, oh, pues era una gimnasia espectacular tocar Transilvania, Phantom of the Opera, Running Free estaba un poquito, me gustaba, pero era más basada en la batería y los arreglos que hacía la batería que en la guitarra. También Remember Tomorrow también era una de las canciones que definitivamente me atraía por los cambios que hacían dentro de la canción, los arreglos, los tipos de riffs que se aventaban, todo eso yo disfrutaba tocándolo. Pero ahorita creo que, creo que, creo, sin lugar a dudas que la canción que más toqué después de Transilvania fue Phantom of the Opera, seguida después de Remember Tomorrow, por todo esto que te explico, ¿por qué? Porque para mí era como una escuela de música de heavy metal o de rock and roll en mi existencia como fan de Iron Maiden. Y este, bueno, este es mi primer episodio hablando de ellos. Poco a poco te iré hablando de cada una de las canciones que significó para mí. Los álbumes, el descubrirlos en otras épocas. En ese tiempo estaba el cantante Paul Diano, Steve Harris, Dave Murray como guitarrista. Este, y bueno, el nombre del baterista se me escapa. Te digo, o sea, no estoy basándome en cosas históricas, sino en cosas del gusto. Y en este tiempo sí se me escapa un poquito el nombre del baterista. Posiblemente me acuerde ya cuando acabe de grabar el podcast. Pero, bueno, ya en la época en que yo descubrí a Iron Maiden, bueno, ya estaba Nico McBrien como baterista. Ya no estaba el baterista original. Y tampoco estaba el cantante original, que es Paul Diano. Estaba ya Bruce Dickinson. Yo los conozco a ellos. Sí conozco, los conozco. En ese álbum de Iron Maiden. O sea, es el que tenía mi papá. Este, que hoy lo tiene, de hecho. Pero, yo realmente los conozco en la época de Peace of Mind. Esa es la época en que yo descubro a Iron Maiden. O sea, ahorita ya viendo ahí hacia los años atrás, a ellos los descubro cuando estaban de nuevo el Peace of Mind. También, que es más o menos la época en que saca Paul McCartney también, el, el, de regreso a Rusia, el Nova CCCR. Este, entonces, por eso me puedo acordar, me guío por los álbums que salían en ese tiempo. Y qué padre que me tocaba. A lo mejor era niño, este, no podía comprarlos, pero sabía que los sacaban. Y una de las cosas, pues, que, que, también tengo un podcast acerca de Queen, pero, eh, una de las cosas que más me gustó a mí es que alcancé todavía a, a escuchar recién saliditos del horno dos álbums de Queen, como sería de Miracle e Inuendo. Y de Iron Maiden, afortunadamente, después de los problemas que tuvo Bruce Dickinson con la banda y con su salud y todo esto. Que, por cierto, eh, como tengo la biografía de Bruce, de Bruce te estaré poco a poco pasando datos ahí de lo que él me cuente. Porque un libro es como platicar con la persona. Entonces, lo que él me cuente te estaré contando yo acerca de su historia en la, eh, 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 antes y después de Iron Maiden. Que, bueno, sigue con Iron Maiden, pero hubo un tiempo en que estuvo a punto de, eh, ya no regresar y también de no volver a cantar. Pero, bueno, eso poco a poco lo iré contando en este podcast de Iron Maiden, en este capítulo inicial. Espero que lo pueda grabar con regularidad porque, la verdad, entre tantos podcasts, bueno, entre los podcasts que hago, es poco el tiempo que tengo para grabarlos porque, pues, tengo que trabajar para sacar, para pagar todo lo que tengan que pagar y comer. Yo soy Endo Ortiz, espero que te haya gustado este primer episodio que estoy haciendo aquí de comentarios acerca de Iron Maiden. Dime si tú ya los escuchas, a qué edad los descubriste, cuál fue tu canción que te trajo de ellos, cuál fue el álbum posiblemente, este, o qué fue lo que te trajo primero de ellos. Y después, pues, hacemos una conversación entre tú que me escuchas y yo que hablo en este teléfono. Y te comparto el primer episodio de Iron Maiden, the best of the beast. Hasta luego.